El oro comienza a retirarse de los máximos anuales alcanzados el pasado lunes, niveles de 1.350 dólares la onza e intenta retomar también el camino bajista de largo plazo. ¿Qué perspectivas surgen entonces para este metal? Empezamos una nueva recomendación de un trading diario desde los analistas de Capital FX. Recordemos que durante el 2014 la rentabilidad del metal ha superado el 12% desde niveles cercanos a los 1.200 dólares la onza hasta los máximos de 1.354. Esta alza la debemos de momento analizar como un rebote normal dentro de la tendencia bajista de fondo, es decir, desde los máximos a fines de 2011 en los niveles de 1.920 dólares la onza hasta finales del año pasado bajo los 1.200. El metal entonces perdió cerca de un 40% de su valor. Según los analistas la principal alza del oro en los últimos días podemos atribuirle a la tensión internacional por el conflicto en Ucrania. En este tiempo la relajación del conflicto entre Rusia y Ucrania, sumado a la toma de ganancias de las operaciones compradoras tras el raro alcista que el commodity experimentó en las últimas semanas, configuran un panorama que podría extender las caídas del metal precioso. Para esto será clave los datos de empleo que conoceremos desde Estados Unidos mañana viernes. Este dato suele ser el que más genera volatilidad en el metal. Para el corto plazo entonces la recomendación desde los analistas de Capital FX es ventas bajo los niveles de 1.340 dólares la onza con un stop loss bastante corto ubicado en los 1.345. Los targets se sitúan en 1.320 dólares en primera instancia y posteriormente podría llegar el metal hasta los 1.306 dólares. En cambio para los inversionistas que prefieren menos riesgos y esperan que los datos de Estados Unidos decanten, recomendamos ventas en niveles de 1.350, cercanos a los máximos del año con el stop loss sobre los 1.555. Los targets serían los mismos que la operación anterior, es decir los 1.320 y posteriormente los 1.306 dólares la onza.